La apuesta es la siguiente Te voy a contar hasta 5 en voz alta ¿Yo? Si Y si te logro sorprender De aquí hasta que llegue a los 5 Me dais tu numero de telefono Uno Dos Tres Cuatro ¿Tienes que hacer? ¿Ah? Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudian ustedes? ¿Qué me diríais si te invito a ver una película porno un día? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Qué me diríais? ¿Que no? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Anto te invito a ver una película porno? ¿Sabes que hora es? La dos diecisiete No, es hora de que me des tu numero ¿Me voy a dar tu numero? ¿Te puedo hacer una pregunta, consejo cortito? ¿Cómo podría llegar a hablarle a una mina como tu En una silla como esta, en una facultad como esta? ¿Un consejo así? Con personalidad Con personalidad ¿Algo especifico para llegar a decirle? Necesito que me respondas lo mas rápido posible de un experimento Que miedo ¿Color favorito? Eh, celeste ¿Tenis mascota? Si ¿Cómo se llama? Lucky ¿Cómo te llamas y tu? Antonio ¿Apellido? Dale, te voy a llegar a Facebook Gracias Tienes condón porque te voy a hablar la mente con el truco mágico que te voy a hacer Eh, no, no tengo Ya, mira Elijo una carta ¿Sabes que? Esos zapatos son horribles Dame tu numero Ya No No Te estoy preguntando No, te estoy preguntando Ay, buena onda la verdad ¿Si? Si, buena onda, así como yo Con seguridad Como ahora que estoy hablando muy peola Obvio Buena, ¿me dais tu numero? No, justo, suerte Ay, ya Pues si, me la stays dando con seguridad o entonces Que intrinsa ¿Si? Hola disculpa Hola Tu salio en un video en Youtube o no? No ¿Estais segura? No importa donde estes Siempre vas a sentir tu ki ¿Qué? Uh Si te alejas de mi me volveré mas débil que Yamcha Si Ahora la vas a marcar Este va a ser impresionante Ya Aga tu numero de telefono ¿En la carta? Sí, en la carta Vale, ahora ponla donde tú quieras Gracias ¿Sabes qué? No tengo twitter pero ya te estoy siguiendo ¿Caura? Disculpa, tenía algo en tu cara Ah no, belleza ¿Cómo te llamas? Buena Camila Hola, disculpa, ¿cómo te llamas? ¿Estás por Lendo? Respuesta correcta, Javi Te acabas de ganar un masaje La raja en mi casa ¿Hola? ¿Cómo se llaman? ¿Qué estudian acá ustedes? Tengo una maldición Si no me dais tu número, me va a llegar una cachetada ¿Me dais tu número? ¿Me dais tu número? ¿Me dais tu número? ¿Me dais tu número? ¿Qué es? ¿Me dais tu número? Bueno, ni tan sorranes de internet Este fue el round Calmao, calmao Nunca hemos hecho algo bella ¿Por qué no hemos hecho algo bella? Muy poca luz Hay que cerrar con un beso, ¿no? Hay que cerrar con un beso ¡Vamos! ¿Hola? ¿Me dais tu número? Sí Ok Tú eres la más bella chica que nunca he visto en todo este lugar ¡Ever! No ¿Has besado antes a una persona conocida? Una persona conocida Sí ¿Puedo besarte ahora? Sí Por favor, dame un beso ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! People Beso El beso El beso El beso El beso El... Oye ¡Bien po.. quê? Si quieren ver videos exteriores si como un niño de 12 años intenta hacer esto mismo Aprieten en este pobre hombre de aquí Si quieren suscribirse y ver el próximo video aprieten en este pobre hombre de aquí Nitan cerraron perritos Hola papi, es agua Miran, cerró el perrito